Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los 3 pilares de la defensa contra los virus. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hoy compartir contigo lo que yo considero, lo que he visto por investigación científica que serían como los 3 pilares principales en la defensa contra los virus. Cuando están habiendo infecciones virales pues hay ciertas cosas que tienen más resultados comprobados que otras. Vamos un momentito a la pizarra para explicarlo. El cuerpo humano pues es un organismo perfecto, es tan perfecto que tiene la capacidad a través de su sistema inmune de destruir cualquier virus. De hecho el sistema inmune del cuerpo logra cosas que la ciencia no ha podido lograr, por ejemplo la farmacéutica no tiene ningún medicamento, ninguna droga que pueda matar un virus, eso no existe. Hay drogas, antibióticas que matan bacterias, pero no los virus, no hay nada que mate un virus. Así que sin embargo el cuerpo humano con su sistema inmune tiene un componente que se llaman los macrófagos que es como un tipo de célula que cuando encuentra un virus va, lo rodea, produce unas sustancias y lo destruye y eso lo hace el cuerpo humano cuando está en buen estado. Cuando su sistema inmune está en buen estado lo logra, no hay ningún virus que pueda atacar el cuerpo si el cuerpo está en buen estado en cuanto a las defensas del cuerpo porque es el sistema inmune que tiene todo que ver con la energía del metabolismo. Entonces veamos cuáles son los 3 pilares de la defensa contra cualquier ataque viral. Antes de eso quiero decirles que todos los virus no importa como se llamen, hepatitis C, herpes, coronavirus, todos los virus, todos los virus tienen muchas cosas todas en común, los virus todos son parásitos oportunistas. ¿Qué quiere decir parásitos oportunistas? Bueno que dependen de que el blanco de ataque de que la víctima esté débil, si el sitio donde van a atacar está fortalecido y tiene un buen sistema inmune, el virus no tiene oportunidades, así que son parásitos oportunistas. Lo otro es que los virus cada uno tiene afinidad por cierta parte del cuerpo, por ejemplo el virus de hepatitis C y de hepatitis B pues se llama así hepatitis porque tiene que ver con HEPA que quiere decir hígado porque tiene afinidad con células del hígado, hay virus como el coronavirus que tiene afinidad con las células de los pulmones y cada virus tiene su área favorita, su área donde tiene receptores para eso. Entonces, pero todos los virus como tal son parásitos oportunistas y cada uno tiene su área favorita donde es más efectivo sobreviviendo él mientras ataca a su pobre víctima ¿no? Ahora, ¿Cuáles son los 3 pilares? Bueno, lo primero es con evidencia científica, lo primero es la vitamina C, hay un estudio que se llama, la vitamina C es un factor esencial en la respuesta inmune antiviral a través de la producción del interferón. ¿Qué es el interferón? El interferón es una proteína que produce el cuerpo, es una proteína que señala, que le avisa al resto de las células, especialmente a los macrófagos que hay un virus ahí y que hay que levantar todas las defensas para atacarlos. Así que se sabe en este estudio que hizo el doctor Kim en el año 2013, se ha visto que por ejemplo el virus de la influenza se puede combatir efectivamente si hay suficiente vitamina C. Así que la vitamina C es importantísima para el efecto de la defensa viral. El otro bastión de la defensa viral es la vitamina D, este estudio se llama así, bajos niveles de vitamina D han sido asociados a altas infecciones virales en los pacientes con hepatitis B crónica. En otras palabras que descubrieron que mientras más baja estaba el nivel de vitamina D en el cuerpo, más alto estaba el ataque viral. ¿Por qué la vitamina D? Porque la vitamina D es la que controla los macrófagos, que son los macrófagos y también afecta a los glóbulos blancos, que estas son las defensas principales del cuerpo contra los virus. Sin vitamina D los macrófagos y los glóbulos blancos no pueden funcionar bien, no pueden defenderse. Así que ¿Cómo se resuelve la vitamina D? Bueno, la forma más sencilla es tomando el sol, esa es la más barata. Usted toma el sol 10 minutos, 15 minutos y tiene vitamina D para 2 días, no falla y es activa automáticamente. Y el otro pilar es la vitamina B12. Este estudio que le hizo el doctor Rocco dice, la suplementación con vitamina B12 mejora la respuesta antiviral en los pacientes que están crónicamente afectados con hepatitis C. Se pudo demostrar que la vitamina B12 que es la que controla el sistema nervioso y el sistema nervioso usted sabe que controla todo en el cuerpo, pues mejora dramáticamente la respuesta. Ahora ninguna de estas 3, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina B12 funcionan bien si usted primero no tiene unos básicos, o sea que hay que tener unos básicos para que funcionen, no funcionan solas. Estos son 3 pilares, vitamina C antiviral, vitamina D antiviral, vitamina B12 probado antiviral, pero tiene que tener unos básicos, tiene que tener su hidratación adentro, o sea tiene usted que tomar suficiente agua para su peso, que se yo, tantos kilogramos que pesa dividido por 7 igual a vasos de agua, tantas libras que pesa dividido por 16 igual a vasos de agua por día. Tiene que tener su magnesio y su potasio. Si no lo está consumiendo como suplemento, pues tiene que hacer los jugos verdes que están llenos de magnesio y potasio. Si a usted le gusta el limón, aproveche porque el limón es alto en magnesio y potasio, así que cómase y tómese todo el jugo de limón que usted pueda y tiene que tener una dieta 3x1, porque si usted no tiene una dieta que sea lo suficientemente baja en carbohidratos, se le debilita el sistema inmune, o sea todos los niveles altos de glucosa, de azúcar en la sangre, le debilitan el sistema inmune que es lo que le pasa al diabético, que por eso el diabético se enferma tanto porque tiene la glucosa demasiado alta. Ahora, fuera de eso usted puede ir a ver el episodio 1043 de MetabolismoTV que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso que le da todavía más información y le recomiendo que vea el episodio 1472 que se llama combatiendo las infecciones virales. Vitamina C ¿Dónde la consigue? Hasta el limón tiene vitamina C ¿Me sigue? Si la consigue en cápsula, en tableta úsela, si hay escasez de eso limón con él ¿Me sigue? La vitamina D del sol, la vitamina B12 viene principalmente de los lácteos, del queso, del huevo, del pollo, de la carne de res. Así que algo, esas son las fuentes de eso, pero si usted tiene esos 3 pilares, vitamina C, vitamina D, vitamina B12 y le pone los básicos adentro, su cuerpo tiene defensa y cuando se acerca el virus, mire por aquí tengo yo un mazo que me regalaron para cuando viene gente tóxica y su sistema inmune le puede coronar un cantazo a cualquier virus que se acerque si usted está preparado con los pilares. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!